Los frescos de la antigua Pompeya al sur de Italia han cobrado vida en tejidos ecológicos en los que se ha utilizado el antiguo arte de la tintorería con la idea de ayudar a su restauración, pero también a la recuperación de los materiales y las técnicas tradicionales de la ciudad destruida por el volcán Vesuvia. Las pinturas de la casa de los Betty han sido plasmadas en tejidos ecológicos de hilo de ortiga y con colores naturales extraídos durante de antiguas plantas de tintorería de Pompeya de la mano del maestro tintorero Claudio Cuthuli en tres diseños diferentes, anunció el parque ecológico de la ciudad antigua. En particular se trata de Perseo y Andrómeda en vuelo y parejas de enamorados lavando y cargando los tejidos, para cuya realización se utilizó la misma técnica de tintorería utilizada en la época romana, aplicando sobre un hilo de ortiga la rubia tinturcorón para el rojo y el rosa, el zambuco para el negro y el gris y el mayo de nuez, para el marrón y el color natural. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante